a ver voy a ver si no hay ningún problema con el directo hola 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 ¿Qué pasa? 2 de daño, 1 de velocidad de disparo 2 de daño, 1 de rango 1 de daño, 1 de precisión para mí este es el medio de favorito vamos a emitar gente para jugar clasificatoria vamos a darle suspendieron las escuelas en Argentina guacho un poco más un poco más en el medio de la cabeza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.